le trajeron su leche le trajeron su leche le trajeron su leche esta rica esta rica le gusta mucho uy chica se terminó su leche mamá como si nada ya no quiere ya no quiere son siete clases de hierba que dice hierba no quiere son siete clases de hierba son siete clases de hierba no quiere son siete clases de hierba no quiere a cuatro a cuatro mamá pero eso le va a hacer mal si le va a hacer mal muchas salchichas a dos no gusto no gusto no gusto mucho mucho cuando tengo un bote más mejor de un bote así un bote si me mama si me mama yo naranja aquel niño comió naranja con chenito le vamos a traer naranjas mañana hoy le trajimos una a su cama la vamos a probar ahorita voy a mamá el brazo le van a mandar más le van a mandar más mamá le van a dar más ahorita ya llegué yo a usted se le va a mantener bien oye vaya mi mamá este una poca van a mandar más del ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lajamos! Digo que vamos a pasar a la guanita A ver esta cama primero A ver Venga, pónganse aquí para que no se caigan Vamos a pasar a la otra cama Coyón ¿Por qué no la acuestas y la levanta? Ahora se nos vamos ¿Qué es? La otra la pasamos A ver Mira ahora la humanita Ahorita mamá Todavía la vamos a poner en su cama y la vamos a volver a comprar ¿Y eso es verdad? Sí, Digo ¿Y eso es esa? Sí, estamos ¿Está bien? Para que quiera los espacios Mira ¿Para que quiera los espacios? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿És el aporte? ¿Que la quiera? ¿Se te da, que quiera? ¡Gracias! ¿Eso es el aporte? No, 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 no. 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 Hoy le vamos a ir a traer a Samoa. Vamos a ir al centro. Vamos, nada más para mí. Ya, papá. Permítame. Está mi mamá. Gracias. ¿Está bien? Sí. ¿Está más cómoda o no? Sí. ¿Le gusta? Suero. ¿Ah? Suero. ¿Quieres suero? No. Vaya mamá, mañana vamos a ver si la llevamos al médico. ¿Oye? Sí. Mañana vamos a llevarla al médico. ¿Qué? 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 No le traje mamá que nos costó traer la cama. ¿Sabes? Como está lejos aquí para allá. ¿Aquí no hay por dónde entrar? ¿O sí? No hay en el otro entrón. ¿Por aquí abajo no se puede entrar? ¿Allá? ¿Pero es? ¿Mayor? Ay, guau. No le regalas ni un huevo a la gente. Ay, Dios. Eh, venga. Yo le quiero comentar que mandaron esta cama para que, pues, doña Juanita esté más cómoda. Allá le traigo su almohada. Vamos a favor de ponérsela. Sí, pues. Ay, sí. Y... Y... Esta cama se la mandaron Rosario Fernández. Rosario Fernández le mandó a su camita a mamá. Ella le mandó su camita nueva. ¿Quiere decirle algo? Gracias, dígale. Dígale, gracias. Gracias. Esta es mi mamá. ¿Usted quiere decirle algo a ella? Rosario Fernández. Gracias, Rosario Fernández. Gracias por la cama que usted mandó a mi mamá. Y le voy a agradecer bastante. Gracias. ¿Qué dices? Coyoy, itayuyo. ¿Quiere coyoy y itayuyo? No. ¿De todo quiere usted? ¿Tiene mucha hambre? Sí. ¿Cómo se llama el coche? Adobado. ¿Adobado? De coche y adobado. Sí. Bueno, no. ¡Ne mucho hambre. Bueno, no. A laadar más. Bueno. A laadar más. Zú. Me prends mimillimeter. Me prophetic. No. A laadar más. El bus Y 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 el bus Ya le dieron la comida ahorita Ya le dieron la comida ahorita A los 11 Está bueno pues mamá Se me cuida mucho oye Yo mañana vengo la vamos a llevar al médico Para ver que nos dice Oyo Vaya mamá Le gusta la naranja Le gusta la naranja Vaya mamá le vamos a traer su naranja Oye Se me cuida mucho Vaya mamá Le vamos a traer Solo lo vamos a traer mañana oye Vaya mamá cuídese mucho ¿Cómo? No quiere hierba Baja Vamos a ver que le traemos entonces oye Vaya mamá Le va ya no trae mi cama ¿Cómo? Mi cama la trae Si es mamá su cama nueva A mi Esa cama que costó 750 La loca Esa Esa Esta cama Pues Es un poquito pesada mucho pero Realmente estaba bonita para ella Porque está Bien cómoda Bien cómoda Ahí está Mira hasta para saltar puede usted aquí mire Si Hasta saltar puede usted en la cama si quiere Puede brincar ahí encima de la cama mire No quiere brincar encima de la cama Está bueno pues se me cuida mucho No Sus cinco quetzales Sus cinco quetzales Ay hoy no traigo sencillo mamá no traigo ni piso No hoy no traigo mamá Pero mañana le voy a traer sus cositos ¿sabe? Está bien Vaya mamá Vaya mamá Gracias Cuídese mucho Adiós 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 Vamos Entonces llegamos a la parte final de este video Gracias a Rosario Fernández por la ayuda que Te mandaste para su camita Eh Quiero comentarles que pues Mañana voy a regresar porque vamos a A llevarla al médico para ver Que es lo que tiene a ver si le pueden poner su suero Para que Ella se hidrate ¿verdad? Entonces Hasta la próxima muchachos Buena onda Nos vemos abuelita Hasta mañana Dios abuelita Adiós abuelita Adiós 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 Adiós